Muy buenas, bienvenidos a mi canal One more time Me están cascando, me da vergüenza Venga, otra vez Me da vergüenza Venga, va, entonces Muy buenas, bienvenidos a mi canal One more time En el vídeo de hoy os traigo un corte de cabello rizado Pero esta vez no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer Gloria Novi, Gloria, vente acá pa' acá Que estamos en su casa con el evento de piña rizada Y que vas a traer Pues te voy a cortar el pelo en seco Rizo a rizo, que es la técnica adecuada No me lo va a cortar el mojado como me hice yo No, 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 eso nunca, eh, por favor Las rizadas nunca he mojado Así que vamos allá Grabando Vamos al día, aparta, figuranta Ay, qué miedo ¿Está grabando en Rexy? Vale, o sea, tú esto lo llevas así de bien ¿Es para así como? Sí, sí Oye, espera tú una foto delante y el después paga medio de una virgen Bueno, lo que voy a hacer es que como tiene un poco de daño debido a la mecha A la que hay algún pelo así, un rizo más feíto Que no riza tanto Pues esto lo voy a cortar Aquí por ejemplo tiene puntitas lisas Pues lo cortaremos Y fuera Primero te estoy repasando lo que son estas puntas lisas Y pelos que salen Ay, qué miedo ¿Quién iba a dejar caldo? No Porque la verdad es que cuando el pelo está seco y ya definido Pues vemos cada rizo por donde va Luego si este rizo seco quiere estar así Cuando está mojado y lo penamos Se pierde Luego pues ya cortamos donde no hay que cortar Este lo haríamos Y un ver de arriba una capica así que se vea más voluminoso Y un ver de arriba una capica así que se vea más voluminoso Que afortunado Me está cortando Gloria y no vi el pelo ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando os cortéis los rizos Tenéis que cortar Dentro de lo que es la C Para que no se quede mirando para afuera Y quede un final feo O sea hay que cortar digamos Justo aquí Dale un beso ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! Me querís sacar mochar ¡Que no! Te vamos a dejar un venerón Gracias por ver el video. 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 Aquí vamos a cortar en la parte de dentro. Y ahora a lavar y a definir. Pero eso en otro video. Gracias por ver el video.